Vamos a ver... ...no se vea... 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 ...doble pasquilla... ...no se vea... ...lo que tenemos que hacer... ...ah, que tienes abierto... ...vale... ...yo no voy a entrar a la casa... ...voy a ir directamente a la caldera... ...vale... ...ahora me dices lo que te tengo que dar... ...venga, ahora te veo... ...ahora te cuento todo... ...bueno, os cuento a vosotros ahora... ...pues... ...me ha llamado... ...mi cliente... ...para decirme... ...que se le ha parado la caldera... ...y además me ha dicho... ...que a su marido... ...le han ingresado en el hospital... ...porque tiene covid... ...ah, a ver... ...todo lo que toques, todo lo que toques... ...que haya mierda... ...ah... ...y hace frío... ...y como no voy a atender a... ...a mis clientes... ...tendré que poner... ...el doble de celo... ...en mi trabajo... ...y en las precauciones... ...pero hay que atenderlos... ...y selección de la luz roja... ...bueno... ...voy a mirar primero... ...a ver si tiene gasoil... ...y que no se haya cerrado nada... ...tiene una instalación monotubo... ...así que lo primero es... ...comprobar que nos ha... ...quedado sin gasoil estos días... ...ahí tiene el depósito... ...a tomar los vientos... ...a ver... ...este no es... ...es el otro... ...que dos depósitos el amigo... ...a ver... ...sí... ...va por ahí... ...hay gasoil de sobra... ...y esta gilipollez... ...se le ha puesto un purgador ahí... ...¿habéis visto tío?... ...cada cosa que me encuentro... ...madre mía... ...y... ...o sea claro... ...cuando yo digo... ...que hay que purgar las instalaciones... ...hay gente que entiende estas cosas... ...y en las escondidas... ...porque es un tocón... ...lo ha colocado... ...ah... ...me está dando repelús tío... ...madre mía... ...y esto de la doble mascarilla... ...es una mierda... ...venga bonita... ...cuéntame... ...no se oye la chispa... ...eso es el ventilador... ...pero no se oye la chispa... ...venga... ...apaga... ...a ver si se ha ensuciado el quemador... ...esto no es como la radiación... ...los virus no son como la radiación... ...yo estuve trabajando un mes... ...en una central nuclear... ...y cuando entrabas en la parte... ...que corrías peligro de... ...de contaminarte... ...había una máquina fuera que te lo decía... ...o sea... ...has estado en tal sitio... ...has recibido tanta radiación... ...y... ...pasas luego por otra máquina... ...y te dice si te queda todavía radiación en el cuerpo... ...si has tocado algún elemento radiactivo... ...y te dice... ...en qué parte del cuerpo lo tienes... ...y coge... ...y si... ...das positivo en radiación... ...o en elementos... ...radiactivos en tu cuerpo... ...te echan atrás... ...pero los virus no te avisan... ...no hay una máquina que te diga... ...has tocado una parte... ...envirusada... ...a ver... ...pues sí... ...sí salta... ...es que no se oye bien... ...a ver... ...el interior está medio medio bien... ...ven... ...para adentro... ...y encima si te toca a un cliente... ...que le da miedo tocar el botón rojo... ...pues claro... ...se queda la señora... ...y hay algunas señoras... ...que se creen que no deben de hacer las cosas de hombres... ...y es este el caso... ...joda... ...si es que se junta todo esto... ...es como una tormenta perfecta... ...¿os habéis dado cuenta que las mandarinas han subido de precio?... ...¿eh?... ...¿y los espaguetis también han subido unos cuantos centimillos?... ...está subiendo todo tío... ...y luego dicen que España va bien... ...fotocerula limpia... ...la bobina no está recalentada... ...supongo que estáis suscritos ¿verdad?... ...y que luego le vais a dar a like... ...está intentando lo que sí... ...ahí lo tienes... ...ahí lo tienes amigo... ...pero ha habido una cosa que no me ha gustado... ...y es el pulgador aquel... ...aquel pulgador hay que quitarle... ...y decirle al cliente que deje de hacer el tonto... ...que pongo una llavecita... ...si quieres rellenar el circuito... ...que no debería de hacerlo así... ...que tendría que poner aquí... ...pues un tigger loop... ...o una doble instalación... ...coño que son 4 metros de tubo de cobre... ...que ha sido ingeniero aeronáutico... ...que soldar cobre es muy fácil... ...bueno chicos... ...si os ha gustado el vídeo... ...le das a like... ...si tenéis algún comentario sobre mi forma de actuar... ...pues también lo podéis poner... ...mientras que sea respetuoso... ...perfecto... ...y que no vamos a tener la suerte... ...de que todo el mundo nos diga que tiene el coronavirus... ...porque hay algunos clientes que no lo dicen... ...dicen que no les funciona la caldera... ...o que tiene una avería de fontanería... ...dicen que... ...que tiene una avería de caldera... ...pero no te dicen que tiene el coronavirus... ...se lo callan... ...porque ellos... ...prefieren ser atendidos... ...antes de estar pasando frío... ...bueno... ...muchas gracias por... ...ver otro vídeo más de vuestro amigo Arregla Calderas... ...chao... ...¿Arrancará otra vez? ... ...ahí la tienes... ...con dos cojones... ...la vídeo ya no se ve... ...bueno... 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 ...está pegadita... ...cuántos años tiene esto... un transformador coffee